El bebé de uno siempre es distinto a otro. Totalmente. Entonces uno tiene que ver qué le pasa, qué necesita, si tiene miedo, si está soñando, si duerme mal, si está, no sé, lastimado. Y bueno, todo eso se aprende y la verdad que estoy feliz de la vida de estar en este lugar ahora, ¿viste? Es que sea, es armar como la propia receta, ¿no? De ser papá o mamá. Sí, 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 sí. Me pasaron tantas cosas desde que nació hasta ahora para hacer por miles de emociones, pero lo único que, o sea, lo que más rescato es que me mejora la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, cada vez que me toca interpretar algún tema o hablar de algo, ahora lo hablo con otra madurez, con otros sentimientos, porque al ser padre te hace subir un escalón. ¿Estiste en el parto, Nahue? Estuve muy cerca de estar. Lo que pasa es que fue una urgencia. Mateo llegó un poquito antes de tiempo. Sí. Llegó el 5 de agosto a las 0 y 0 minutos. Pero qué rompe, qué rompe bola. Domingo a la noche estaba jugando boca, ¿viste? Sí. Segundo tiempo. Y me dice Mayra, uy, me duele la panza, me duele. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Y bueno, vamos, vamos, ¿viste? Fuimos con mis suegros, que les mando un abrazo. Feliz Navidad. Y bueno, ahí aparecimos en la clínica y nos dijeron, bueno, como ahí está un poco personal, vos no podés entrar al quirófano. Y yo me acuerdo que me quedé, ¿viste? Al lado, al lado de ella, en una salita. Y yo estaba re emocionado. Cuando escuché el primer llanto, ¿viste? Ay, no sabés lo que fue. Lloraba más que Mateo. ¿Y qué te parece? Una locura. Pero bueno, aprendí mucho de esas sensaciones y qué hermoso poder transformarlo en las cosas que uno hace en la vida, ¿no? Poder aprender de esos sentimientos y disfrutarlo. Hablas de tu vida. Rosín tiene mucho que ver en tu vida también. Te ama, se ama mutuamente. Sí. Pero esta vez tiene una crítica. No todo lo que reluce. En realidad, no sé si es crítica o quiere saber algo o quiere, seguramente es algo que ella sepa y quiere que nos enteremos. Uy, uy, uy. Rosín, todo tuyo. A ver. Hola, Vero. Hola a todo el equipo. Bueno, feliz de saber que Nahuel está en tu programa. Si tuviera que dejarte un tema, como para que, a lo mejor, si te interesa, lo toques. Bueno, tiene que ver con algo que todos los músicos profesionales, entre otras cosas, admiran de Nahuel. Por supuesto, admiran lo que comunica, lo que canta, lo que frasea. Es un músico tremendo, al que además nosotros queremos mucho, pero hay un detalle, y es que su manera de tocar la guitarra es muy particular. Me parece que puede ser interesante, si él quiere, que te cuente por qué usa la guitarra del modo en el que lo hace. ¿De dónde viene eso? Un beso, Gerardo. ¡Qué era, querido! Un beso grande, hermano. Mirá, arranqué a tocar la guitarra así, porque mis viejos siempre, siempre tocaron instrumentos, son músicos, entonces yo crecí con ellos, tocando un montón de canciones, canciones de ellos, y de repente me llamó la atención el bajo, el sonido del bajo grave. Y entonces le digo a mi viejo, ¿cómo se toca el bajo? Entonces él me puso el bajo así, me lo puso con el mango para la derecha, al revés de la forma tradicional. Entonces yo me voy, me pongo al lado de la cama, donde estaba el bajo apoyado, porque encima era chiquito, cuatro años y me caía. Sí, era una pulguita. ¿Viste? Y entonces ahí arranqué a jugar, ¿no? Y entonces empecé a interpretar cómo era el bajo. Esta mano, esta mano tocaba los casilleros, esta otra tocaba las cuerdas, y entonces empezaba a jugar, ¿no? Y entonces, claro, empecé a tocar de esa manera, y claro, en un momento me doy cuenta que era al revés como estaba tocando, ¿viste? Y le digo, ¿cómo es que se toca distinto? Porque mi viejo me explicó, no, se toca de la otra forma, mirá. Claro, y en un momento seguí tocando, seguí aprendiendo, mi abuelo me regaló un bajo, después el bajo no lo tuve más, me lo robaron cuando tenía ocho, nueve años. Qué maldad. Sí, era una tristeza. Qué maldad. Fue una desgracia con suerte, ¿sabés por qué? Porque después del bajo apareció la guitarra y ocupó el lugar, uno de los lugares más importantes de mi vida, que es la música, acompañarme en la música. Empecé a tocar la guitarra, claro, y en un momento me daba cuenta que todo el mundo me miraba, todo el mundo, ¿no? O sea, como que sentía la presencia de alguien, ¿viste qué es? O sea, eso es hermoso lo que decís, porque vos dijiste, sentía que todo el mundo me miraba y lo sentías vos. Lo sentía, sí, sí, yo me doy cuenta, sí, sí, me doy cuenta claramente cuando uno me está observando. Claro, y entonces yo pensaba que me miraban porque estaba mal como tocaba, entonces me daba miedo tocar así. Sí. ¿Viste? Y me acuerdo que le hacía chistes a los chicos, qué mirada, le decía, ¿viste? Y miraba por el izquierdo, por el izquierdo, qué mirada, está mal así, ¿viste? Y bueno, no, así aprendí y me acuerdo que mi viejo me quiso enseñar a tocar de la forma tradicional porque él también es músico y me acuerdo que duré... Y no, ya tenías incorporado. Dos clases duré, Vero. Dos clases duré de una hora. Bueno, mirá, estos acordes son así, así. No, le dije, dejame la forma esta. Claro, yo toco a mi manera. Sí, a mi manera. Y bueno, a modo de chiste, les digo a todos que toco así para que no me roben los acordes, ¿viste? Claro. Como se ve tan raro, ¿viste? Y más complejo. Claro, así que feliz de la vida de tocar así también. Bueno, tenemos una sorpresa. Abel tiene algo para decirte. Lo escuchamos. Anahuel lo siento como un hermano, sinceramente lo digo. Es como un hermano para mí dentro de la música. Lo quiero mucho y por eso ser parte de esta nueva canción, Mundo, significa mucho para mí. Me provoca mucha alegría. Sé que mucha gente se va a sentir muy feliz escuchándola. Porque es lo que Anahuel transmite. Alegría, felicidad y amor. Gracias, Anahuel, por haberme invitado y gracias por compartir esta canción con nosotros. ¡Guau! ¡Abel, querido, Kelly! Hermoso, Isabel. Me emociona mucho. Me emociona mucho lo que hice porque yo también lo considero... Es esta canción que estamos escuchando. Sí. Es un mundo que... La verdad que fue muy lindo cómo sucedió porque esta canción la habíamos hecho hace más de un año. Sí. Cuando la grabamos antes de la pandemia tenía muchas ideas para sacar el disco a mitad de año. Tenía ganas de hacer un video en algún otro lugar así fuera de Buenos Aires, buscar el norte. Bueno, nada. Varias cosas. Y en un momento dije lo quiero invitar a Abel porque yo también lo siento un hermano de la música. Él es un amigo que tuvimos muchas charlas en momentos de gira donde él me contaba cómo estaba. Hablábamos de los discos, de las producciones musicales, de la vida. Y bueno, la verdad que lo llamé, me dijo que quería participar, estaba muy contento y para mí es una forma linda de transmitir alegría, de transmitir emoción, optimismo en este momento donde nuestras emociones están... Sí, donde se necesitan. Sí, 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 totalmente. Y la música ayuda mucho y nos integra y así que le agradezco mucho a Abel por su palabra, por su honestidad porque además de ver un gran artista yo también sé que hay una gran persona. Un tipo muy honesto una gran persona que fue aparte papá hace poquito así que también ahora hay otra cosa que los une. Sí, sí, sí. No, no, ojalá que lo esté disfrutando, ojalá que esté durmiendo un poquito. Los primeros meses son tremendos pero es el regalo más hermoso de la vida. Yo sé que Abel a partir de la llegada de su hijo es otra persona y seguramente que en sus canciones lo va a reflejar. Es un fenómeno. Nico tiene pregunta para vos. ¿Cómo estás, Nahuel? Es un placer escucharte y recién hablabas hablando de la paternidad, de cómo es la crianza de tu hijo, de esta conexión de almas que tienen y hoy que sos padre y que lo entendés de otro lugar te quiero preguntar cómo era tu vínculo con tus papás cuando vos eras chico y cómo creés que ellos ejercieron la paternidad con vos. Mirá, Nico, una de las cosas más hermosas que tienen mis viejos que nos transmitieron a mí, a mis hermanos y bueno, les mando un abrazo también a Franco, a Marcos, a las parias Sofía es que ellos son nuestros amigos. Obviamente que nosotros los respetamos como padres porque los amamos y sabemos que son nuestros padres pero a la hora de contar cosas, a la hora de, no sé, de repente cuando tenía algún problema en la escuela, cuando, no sé, me portaba mal, había hecho una macana, algo, yo les decía a mis viejos lo que pasaba porque sabía que ellos no se escandalizan. Ellos son personas que podían confiar. Sí. Sí.